El Parque Nacional de Doñana, declarado Reserva de la Biosfera en 1980, reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO, es un símbolo europeo. Pero siempre tuvo un problema que no tiene otros espacios protegidos europeos, que se encuentra situado en una zona muy poblada que afecta a 14 municipios y a 3 provincias españolas. Miren ustedes, en Doñana hemos tenido que limitar los crecimientos urbanísticos y limitar los desarrollos turísticos porque esquilmaban el acuífero 27, que es la sangre, el agua que necesita la humedad de Doñana. Pero fueron muchas las luchas para conseguir la comprensión de la población ante proyectos turísticos, macro proyectos turísticos, que prometían miles de empleos. Tuvimos que limitar con planes estatales y regionales las actividades ganaderas y las actividades agrarias. Después de siete años de debate, se aprobó el plan de regadíos Corona Norte. Un plan que regula y fija cuántas y cuáles son las que se pueden regar y cuántas plantaciones son ilegales y, por tanto, hay que clausurar para que sobreviva esta reserva de la biosfera. Durante años este espacio ha sufrido también la presión de la opinión pública en demanda de carreteras como la costera Huelva-Cádiz, que atravesaba el corazón de esta reserva de la biosfera. Y fueron desechadas por insostenible tras grandes debates con la población. Es decir, siempre han existido desarrollos turísticos, carreteras, sector ganadero y sector agrario que amenazaban el equilibrio ecológico de esta reserva natural que hemos tenido que limitar, ordenar, acotar. Y en un proceso muchas veces doloroso, pero la población del entorno, pero necesario desde el punto de vista medioambiental y ecológico. Y en este contexto hay que situar las pretensiones de Petroleum Oil, Gas España, filial de Gas Natural. En el entorno de Doñana, históricamente, se ha explotado el gas existente en las bolsas del subsuelo, siempre, con pozos y gasoductos. Pero en los últimos años, dicha empresa ha querido incrementar de manera exponencial su actividad gasista con la presentación de cuatro nuevos proyectos con nuevos emplazamientos, nuevos, y repito, nuevos pozos, nuevos gasoductos, nuevas líneas eléctricas y maquinaria. Y atención, una nueva actividad que no desarrollaba hasta la fecha, que es el almacenamiento de gas en las bolsas de gas explotadas en el subsuelo de Doñana. Es decir, convertir el subsuelo de Doñana en almacenes de gas. Bien, de los cuatro proyectos, hay un proyecto que la propia Junta de Andalucía, la autoridad regional, ha dicho que la autorización ambiental unificada es imposible. Y es imposible porque toca directamente lo que es el espacio más sensible del espacio natural, en concreto, el proyecto de los cuatro marismas oriental. Compartimos y coincidimos con la Junta de Andalucía, que al parecer su opinión no llega a Bruselas, pero tiene que llegar la opinión de las comunidades regionales, de las autoridades regionales, porque Europa también son las regiones, no solamente son los estados centrales. Pues bien, como autoridad regional, considera que no se ha realizado una evaluación de los posibles efectos acumulativos de los cuatro proyectos. Se ha presentado la declaración de impacto ambiental de los cuatro proyectos por separado. Pero la Junta de Andalucía, igual que estos peticionarios, lo que piden es que se haga una evaluación integral del efecto de los cuatro proyectos de carácter acumulado e integral. Y, por otra parte, esta consideración anterior la ha hecho la propia Junta de Andalucía en la pilot que hay en Europa, donde viene a decirle, se lo ha comunicado por escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Medio Ambiente le ha comunicado por escrito que, efectivamente, en el marco de la pilot hay que hacer una declaración, un estudio de impacto ambiental unificado y no cuarteado. Por otra parte, las cuatro autorizaciones concedidas por el Ministerio no han presentado, a fecha de hoy, en los estudios geológicos que conllevaban la propia declaración de impacto ambiental aprobada por el Ministerio. No se han presentado ante la Junta de Andalucía. ¿Se imaginan ustedes que le dijéramos a los agricultores del entorno de Doñana que el impacto de la extracción de agua en el agüífero 27 se tuviera que hacer por separado, pozo a pozo, plantación a plantación? ¿Se imaginan ustedes que cuando estudiamos los impactos urbanísticos, estudiáramos los impactos urbanísticos casa a casa, urbanización a urbanización, en lugar de hablar de la globalidad, de lo que supone la extracción de agua por el desarrollo urbanístico o turístico de Doñana? ¿Se imaginan ustedes que las carreteras cuando se evalúen, se evalúen kilómetro a kilómetro y no por lo que supone detrasar comunicación en espacios sensibles y naturales? Pues bien, no es admisible ni razonable desde nuestro punto de vista y ni desde el punto de vista de la comunidad autónoma de Andalucía. Es un mal ejemplo social y político. Un verdadero escándalo en una comarca de Doñana el comprobar cómo la administración española, en especial el gobierno de España, es duro con los débiles y muy blando y permisivo con las grandes empresas como Gas Natural, que, por cierto, tenía algún expresidente en su consejo de administración cuando se tomaron estas decisiones. En definitiva, nosotros vamos a solicitar lo siguiente. Primero, que la comisión de peticiones envíe una carta al gobierno del reino de España demandando la paralización cautelar de los cuatro proyectos, hasta que no se haga un estudio sobre el impacto acumulativo e integrado de los cuatro proyectos y una autorización ambiental integrada, única, de manera global. Por tratarse de una actividad efectivamente nueva, la de almacenamiento en el subsuelo de Doñana. Y que una representación plural del Parlamento Europeo se persone también en Andalucía. Pida la opinión al gobierno regional, que también tiene competencias en lo que pase en Doñana. En las ciudades locales, con el patronato de Doñana y con el Consejo de Participación. Miren ustedes, y termino. Perdone que me haya pasado un poquito. Termino. Doñana es un símbolo legendario de la lucha titánica de la inteligencia humana por el desarrollo sostenible y la lucha por la biodiversidad. Todo el esfuerzo de décadas, de grandes inversiones, también de Europa, muchas inversiones europeas, para mantener este ecosistema pueden quedar supeditados ahora a los intereses de una gran empresa como Gas Natural. Contribuyamos desde Bruselas, que los intereses de las grandes corporaciones no sean los que se pongan por encima de los intereses de las futuras generaciones. Nada más y muchas gracias a esta comisión. Hola, buenas tardes. Quisiera agradecerles que me hayan permitido participar en esta sesión. Quisiera destacar en esta primera transparencia que las actividades de producción se llevan realizando en la zona durante más de treinta años sin ningún incidente reportado. Además, la modernización de las infraestructuras relacionada con los proyectos incrementará la seguridad y la sostenibilidad ambiental. Finalmente, en la transparencia pueden apreciar las instalaciones existentes, donde verán la escasa afección. La segunda transparencia recoge un esquema de los cuatro proyectos que recogen las actuaciones previstas. Estos proyectos fueron concebidos en base a criterios medioambientales y siguiendo las instrucciones de las Administraciones involucradas. No hubo ninguna intención de fragmentación, pues los cuatro proyectos fueron tramitados a la vez. Además, me gustaría resaltarles que los proyectos están todos fuera del Parque Nacional. Se han considerado múltiples medidas de protección ambiental. Por ejemplo, los trabajos se pararán de enero a julio para evitar épocas de cría. Se utilizará perforación dirigida en el cruce de arroyos. Se maximizarán los trazados por pistas existentes. Se harán repoblaciones forestales. Se tomarán acciones para favorecer al lince, como por ejemplo la suelta de conejos. Y finalmente, se han considerado medidas para proteger al acuífero y mejorar su conocimiento. Los cuatro proyectos han obtenido una declaración de impacto ambiental favorable tras un largo proceso de tramitación que duró más de siete años. Además, el proyecto Marismas Occidental, como pueden apreciar, ha conseguido el resto de permisos necesarios. Autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía y autorización administrativa del Ministerio de Industria. El almacenamiento en el área de Marismas Occidental está en operación desde marzo de 2012. Las actuaciones consisten en renovar un gasoducto existente de cinco kilómetros y perforar dos pozos desde los emplazamientos también existentes. El proyecto Marismas Occidental se encuentra 100% fuera del espacio natural de Doñana. El proyecto cumple con la legislación comunitaria. Se cumple con la directiva hábitats y de protección de aves, con la decisión de especies migratorias y con la propuesta de directiva de suelo, como concluye el estudio de Red Natura 2000 realizado. Se cumple con la legislación relativa a los gases de efecto invernadero, pues el gas es el combustible fósil con menor incidencia. El proyecto no implica un impacto sustancial, por lo que no se contraviene el sexto programa europeo. Para finalizar y a modo de resumen, los cuatro proyectos fueron sometidos a un exhaustivo proceso de evaluación ambiental, incluyendo un análisis de las afecciones a la Red Natura 2000. Las Administraciones y organismos especializados concluyeron que los proyectos eran compatibles con el medioambiente, teniendo en cuenta sus características y las medidas adaptadas. La Comisión Europea abrió un pilot y concluyó en 2014 que no existían pruebas de que se hubiera infringido la legislación de la Unión Europea. Finalmente, en marzo de 2016, las autoridades españolas autorizaron el proyecto Marismas Occidental. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La Comisión Europea también ha tenido conocimiento de las discrepancias entre las administraciones involucradas, tanto en el nivel regional como en el nivel nacional, a la hora de decidir si los efectos acumulativos de los cuatro proyectos habían sido evaluados suficientemente o no. Y la Comisión Europea, dentro de la investigación y de los contactos que ha mantenido con las autoridades españolas, siempre ha mantenido la posición recordándoles que la distribución de competencias entre las distintas administraciones de un Estado miembro a la hora de aplicar la legislación de la Unión Europea, así como el valor jurídico de los actos internos en el marco de los procesos de autorización, son asuntos de la competencia exclusiva nacional. La preocupación de la Comisión Europea en este contexto era y es que las disposiciones de la legislación europea en materia de medioambiente se apliquen correctamente. En este sentido, siempre la Comisión Europea ha recordado las obligaciones que le corresponden a los Estados miembros en virtud de la directiva hábitat sobre la necesidad de evaluar todas las afecciones posibles de los proyectos sobre las zonas Natura 2000 y solamente autorizarlos en el caso de que se haya descartado la posibilidad de un perjuicio sobre dichos lugares de Natura 2000. Además, la Comisión Europea también ha recordado a las autoridades españolas la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que en aplicación del principio de precaución exige que la autorización de cualquier plan o proyecto deba concederse solamente cuando las autoridades nacionales competentes se hayan cerciorado, más allá de una duda científica razonable, de que no producirá efectos perjudiciales para la integridad del lugar Natura 2000. La Comisión Europea, una vez recibidas las informaciones de que los cuatro proyectos contaban con una declaración de impacto ambiental positiva, decidió cerrar el EU Pilot, pero, a diferencia de lo que ha dicho el representante de la empresa, no fue porque no se hubieran identificado indicios de infracción, sino simplemente porque en ese momento no contábamos los proyectos con ningún tipo de autorización. Por lo tanto, la Comisión cerró el Pilot, pero pidiendo a las autoridades españolas que nos informaran sobre cualquier acontecimiento que tuviera lugar en relación con la autorización de estos proyectos. Muy recientemente nos han informado de la autorización de uno de ellos, el proyecto Marisma Occidental, que data de marzo de 2016, a pesar de que esta autorización ha sido objeto de un recurso de alzada. También nos han informado de la denegación de la autorización administrativa para otro de los proyectos, que también ha sido objeto de un recurso de alzada, en este caso por parte del promotor del proyecto. Y con respecto a los otros dos proyectos, la información de la que disponemos es que todavía no se ha otorgado ningún tipo de autorización, ni denegatoria, ni afirmativa para los mismos. Desde luego que apoyamos la petición, desde luego que es lo de siempre, gastar dinero público, como bien ha explicado el peticionario en la protección de esta reserva de la biosfera, de este espacio, para ahora dejar perder nuestro dinero por los negocios particulares y privados de las empresas. Pero yo quiero decir que este tema hay que tratarlo en coordinadores. Ha sido una vergüenza lo que ha ocurrido aquí. Dicen muy poco de un partido político que invite a una empresa para defenderse frente a los peticionarios, frente a la ciudadanía, y ha deslegitimado para mí completamente esta comisión. Aquí vienen los ciudadanos y las ciudadanas a resolver o a intentar que desde la Unión Europea se les dé una solución a problemas que en su Estado no son capaces de conseguir, porque se violan directivas europeas, etc. Porque hay unas condiciones para que una petición se debate aquí. No se puede tomar una decisión porque ya creo que hay bastantes lobbies, bastante presión por todas las partes del Parlamento y por todos los grupos, como para atraer a esta comisión los lobbies ya a defender sus intereses. Me parece una vergüenza absoluta lo que ha ocurrido aquí. Y vuelvo a repetir, y comparar una autoridad pública, una administración pública, con un lobby, con una empresa, es lo último que podíamos escuchar en esta comisión. Pero me parece que dicen muy poco de quién ha pedido que venga una empresa a defender sus intereses en lugar de defender los de sus ciudadanos y ciudadanas. Sí, sin duda vamos a presentar desde nuestro grupo parlamentario una queja formal por este trato de favor a una empresa privada, por este trato de favor a Gas Natural, porque entendemos que a esta comisión se viene a hablar y a defender los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas y el interés general, y no los intereses privados de una empresa privada. Y por tanto creo que habría que además hacer una reprobación a la presidenta si ella, únicamente ella, ha decidido hacer esta invitación sin además consultarlo con el resto de grupos parlamentarios. Y bueno, yendo a la petición concreta, sin duda agradecer al peticionario que haya traído esta petición tan importante a la comisión. Estamos ante un caso clarísimo de cómo se está poniendo el interés de una empresa privada por encima del interés general y por encima del medio ambiente. Sin duda creo que deberíamos, como comisión de peticiones, enviar esa carta al Gobierno del Reino de España preocupándonos por la situación, preocupándonos y pidiendo que se exija ese estudio de impacto ambiental integral y no un estudio troceado en cuatro, que es lo que se ha hecho en este caso. Y por supuesto creo que sería realmente importante que se hiciera esta visita por parte de la comisión de peticiones, una visita con una representación plural de este Parlamento, para poder conocer in situ la problemática de Doñana. En primer lugar, por la petición que se ha presentado, porque estamos hablando de un almacén subterráneo de gas en un parque natural, que es el parque natural con mayor protección de toda Europa. Y en segundo lugar, porque la situación de Doñana va mucho más allá de este almacén de gas. Estamos ante una situación de que se está produciendo una degradación del hábitat, de un hábitat con una biodiversidad única, que es patrimonio de la humanidad, y que hasta la Comisión Europea ya ha hecho un dictamen motivado, declarando cómo España ha incumplido la obligación de proteger Doñana. Por tanto, creo que son muchos elementos los que tenemos encima de la mesa. Tenemos el tema del gas natural, tenemos el tema de la degradación del hábitat, y por tanto creo que sí sería muy interesante que pudiéramos organizar una visita de la comisión al parque natural de Doñana y comprobar in situ la situación, podernos reunir, evidentemente, también con el Gobierno autonómico, con órganos de participación del territorio, y creo que, sin duda, sería lo mejor que podríamos hacer, yo creo, en este caso. Gracias. Sí, bueno, ha dicho un representante de esta comisión que esto efectivamente no es un tribunal. Afortunadamente para el representante de gas natural, porque si llega a ser un tribunal, lo hubiese detenido por las cosas que ha dicho, que han faltado gravemente a la verdad. Y lo ha dicho el representante del PSOE, y lo hemos demostrado y se puede demostrar. El representante de la empresa ha dicho que los cuatro proyectos contaban con autorización. Es falso. El representante de gas natural ha llegado a decir aquí que ninguno de los proyectos toca el parque natural. Bueno, el día 8 de enero la Junta de Andalucía deniega la autorización ambiental integrada al proyecto Marismas Oriental por tocar la parte sensible del parque. Por lo tanto, ha mentido el señor representante de la empresa. Y en cuarto lugar, no se han presentado los estudios geológicos de los cuatro proyectos. Y en quinto lugar, miren ustedes, es un escándalo que no se haga un estudio acumulativo de los impactos ecológicos de estos cuatro proyectos. Porque es la misma actividad, actividad gasista, de almacenamiento en el subsuelo, de transporte, de nuevas tuberías, de nuevas maquinarias, de nuevos pozos y nuevas extracciones. Y por tanto, no creo que sea de recibo que de los cuatro proyectos se pueda autorizar uno porque dice que lo cumple todo. Miren ustedes, hay una cosa que no cumple. Aquella señora, no sé cómo se llama, decía que cumplía, tenía los cuatro síes. Pues hay un sí que no cumple. Teresa, Teresa. Teresa, perdón. Pues hay un sí que no cumple, que es el sí de la Junta de Andalucía, que ha dicho en la pilot, que ustedes mismos están tramitando, que los estudios tienen que ser acumulativos y un estudio único. Porque es la misma actividad. Por lo tanto, yo sigo pidiendo lo mismo como peticionario. Hay que paralizar cautelarmente la actividad gasista. Hay que paralizar los cuatro proyectos y esperar que haya un estudio acumulativo de los impactos que se van a producir en Doñana. Y por favor, escuchen ustedes a las empresas si quieren. Pero escuchen a los gobiernos regionales y escuchen a los ciudadanos. Escuchen a los que estamos en ese territorio sufriendo las consecuencias de paralizaciones de regadíos, de paralizaciones de empresas que quieren hacer macro proyectos turísticos prometiendo millones de empleos, miles de empleos en una situación de desempleo en España. Escuchen ustedes también lo que estamos sufriendo en aquella comarca. Y por lo tanto, vayan a la comarca, escuchen a los ciudadanos, escuchen al gobierno regional, porque las regiones también son Estado español. Las regiones y su autoridad y su opinión también deben ser escuchadas antes de tomar una decisión tan importante como esta en una reserva de la biosfera, en un patrimonio de la humanidad como es Toñana, que es un ejemplo vivo de la lucha por la biodiversidad. Casi nada. Nada más y muchas gracias.